Parranda viene, parranda va, para gozarnos la Navidad Parranda viene, parranda va, para gozarnos la Navidad Abre la puerta que voy a entrar, con mucha gente a celebrar Vamos cantando en la vecindad, en cada pueblo vamos a trullar tu vera Parranda viene, parranda va, para gozarnos la Navidad Parranda viene, parranda va, para gozarnos la Navidad No hay quien nos pare, es la verdad, esta parranda no va a acabar Cuando termina te digo, te piden más, y así seguimos señores, sin descansar Parranda viene, parranda va, para gozarnos la Navidad 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 Venga el corillo, y venga más, esto es gratis, no hay que pagar Traigan panderos y guiros y ya verán, que con el cuatro se va a formar Parranda viene, parranda va, para gozarnos la Navidad Parranda viene, parranda va, para gozarnos la Navidad Sin parranda, no hay Navidad Parranda viene, parranda va, para gozarnos la Navidad 41 Navidades, quien viva a pensar, gracias Padre Parranda viene, parranda va, para gozarnos la Navidad Dios ha sido generoso, el arte de parrandear y gozar Parranda viene, parranda va, para gozarnos la Navidad Parranda viene, parranda va, para gozarnos la Navidad Parranda viene, parranda va, para gozarnos la Navidad Navidad es sin parranda, es como un huevo sin sal Parranda viene, parranda va, para gozarnos la Navidad 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 Parranda viene, parranda va Que rica esta parranda, que no se acabe jamás Parranda viene, parranda va Aquí todo el que se arrima, le damos la bienvenida Le alegramos la vida Parranda viene, parranda va Si, saben lo que digo yo, es una promesa año tras año Parranda viene, parranda va El corazón de mi Puerto Rico, señor, nadie nos quita la tradición Parranda viene, parranda va Para gozarnos la Navidad Parranda viene, parranda va Parranda viene, parranda va Parranda viene, parranda va